Gracias. Gracias. Lo que les puede interesar son reflexiones desde una investigadora joven y, en concreto, pensaba enfocar la charla vinculada a los procesos de selección de personal en las universidades, tema vinculado a la meritocracia y tema vinculado a la publicación indexada, objeto de este conversatorio. Lo que yo les voy a exponer son más dudas, preguntas, no es un discurso terminado ni mucho menos, sino dejo ir algunas preguntas, dudas que yo tengo. Me servía para empezar el otro día leyendo un artículo de prensa, un artículo en el país, que se titulaba La endogamia enferma al campus. Y me daba pie un poco para reflexionar. Es un ejemplo de la universidad española, pero yo creo propio de la mayor parte de universidades del sur de Europa y de Latinoamérica. Endogamia dentro de la misma universidad, pero también endogamia dentro de una élite cultural, de unas redes históricas, intelectuales, impermeables. Y bueno, esta vinculación entre endogamia y meritocracia. Este artículo, les cuento así un poquito, porque eran datos bastante, bastante, yo creo, escandalosos y datos que sí podríamos ver en muchas universidades y en muchos países. Entonces, este artículo citaba un informe del FESIC, de investigadores del FESIC español, que decían que la universidad española, un 96% de los profesores que ganan plaza fija, son en la misma universidad donde estaban antes. 96%. También decía, y lo habían hecho con estudios con distintos grupos, distintos grupos de profesores, unos eran profesores endogámicos, decían ellos, profesores móviles y profesores que habían estado un periodo fuera. Pues este mismo estudio demostraba de manera clara cómo los profesores endogámicos, su productividad a medio, corto, medio plazo, decae de manera importante. Y bueno, indicaba, así a modo un poco ilustrativo, cómo sólo cuatro universidades españolas habían tomado algunas medidas tímidas, antiendogámicas, de no contratar, la medida de no contratar doctores si no habían estado tres años fuera. Esto era la Universidad Autónoma de Barcelona, la Pumpeo Fabra, Carlos III y la Universidad de Alicante. Bueno, los datos yo creo que hablan por sí solo esta clara relación entre endogamia y no meritocracia. O sea, esta no meritocracia que empobrece la universidad y que, por tanto, yo creo que es importante esta preocupación por los méritos. O sea, esta preocupación por los méritos y la calidad de la investigación y la docencia universitaria. Un poco pensaba, digo, bueno, qué medidas, qué cosas, qué debe exigirse para que se mejore o para luchar contra esta endogamia. Yo creo que hay dos cosas. Una, evidentemente, de cultura política democrática, que en Europa del Sur falta, que en Latinoamérica falta. Esta cultura política democrática de concursos públicos, abiertos, justos, con reglas claras. Yo creo que esto es un espacio a trabajar que no voy a tratar ahora. Y otro son los criterios para medir méritos. Que este es en el tema que me voy a focalizar. ¿Cómo medimos estos méritos? Queremos tener investigadores y docentes buenos, de calidad. ¿Cómo medimos estos méritos? Y creo que esto se relaciona mucho con el debate que hoy tenemos. He empezado a bucear, como les decía, pues por las redes. He pedido a algún profesor si tenía reflexiones sobre el tema. Y creo que es un debate muy fructífero actualmente. Este de cómo medimos los méritos, cómo medimos la calidad. Para hacer frente a esta endogamia, en algunos países se han empezado a hacer esto de las agencias de evaluación. Para concursar en un concurso público, para ser elegible, concursable, debes tener una acreditación. Una acreditación docente-investigadora que te habilita para participar en concursos. Esto te garantiza un nivel mínimo. Un nivel mínimo que los aspirantes deben tener, pero tampoco te soluciona prácticas endogámicas que se están dando. Pero lo que me interesaba es ver qué evalúan estas agencias evaluadoras. Y cómo hay enfoques muy distintos en estas mismas agencias. Y cómo estos enfoques distintos nos ponen el énfasis en méritos distintos. Y es importante este debate. Parece que todas las agencias de evaluación sean neutras. Es importante ver qué evalúan estas agencias. Sin ir más lejos, yo les pongo el caso, mi caso de, yo conozco la agencia catalana y la agencia española. Las agencias de las que existen. Completamente distintas. Miden cosas completamente distintas. Por ejemplo, la agencia catalana lo que evalúa es la producción en revistas de impacto. Básicamente. Básicamente no evalúa nada más. La agencia española evalúa un combo de investigación, docencia y gestión académica. Creo que la ponderación son un 55% investigación, producción investigativa, participación en proyectos de investigación, redes, etc. Un 30% de docencia, un 10% de gestión. Dos agencias en un mismo territorio completamente distintas y con criterios de calidad y méritos muy distintos. Por lo tanto, yo creo que es muy pertinente la pregunta de qué es la calidad, cómo medir los méritos y hacer este debate de una manera, yo creo, profunda, seria, un poco sin apriorismos. Y también, yo diría, sin unas opciones obsesivas por una, por otra o por otra. O sea, ser un poco relativistas y un poco, sí, tener un poco de sentido común, no obsesionarnos por un criterio único. Yo me hacía dos preguntas alrededor de esto. ¿Qué se evalúa y cómo se evalúa? ¿Qué se evalúa? Pues bueno, podemos desde evaluar solo la investigación, como les decía la agencia catalana, o evaluar investigación, docencia, gestión, transferencia de conocimiento, impacto en las políticas públicas, impacto en el debate social. Por lo tanto, podemos medir, evaluar distintas cosas. Esto es una decisión que debemos tomar. Dentro de la investigación, ¿qué evaluamos? ¿Evaluamos solo artículos? ¿Evaluamos libros, artículos, working papers, aportaciones, informes que pueden asesorar a políticas públicas? Esto es otra decisión. De artículos, ¿qué tomamos? Artículos de impacto, artículos en revistas de impacto, que básicamente la métrica que ve la relevancia de estas revistas es el número de citas en los dos años anteriores, el número de citas que han tenido los artículos publicados en estas revistas. ¿Tomamos solamente revistas de impacto? ¿Tomamos revistas indexadas que nos garantizan, indexadas sin que sean, estén en los JCRs o en Scopus, pero que te garantizan una evaluación por pares, un comité editorial, que hay ciertas garantías? ¿Cuáles son los criterios? Pues un poco antes que comentaba Cristina, bueno, hay algunas áreas en que no tenemos JCRs, revistas que estén en JCR, que estén en Scopus, ¿qué hacemos? Vamos a revistas indexadas, pero sin que estén en estos índices, ¿cómo lo hacemos? Son decisiones que creo que debemos tomar y que la política universitaria, los centros universitarios, los centros de financiación deben tomar. El qué evaluar y el cómo evaluar, yo creo que también es un debate pertinente, relevante. Evaluaciones estrictamente cuantitativas, mucho más fácil de objetivar a priori. Nos parecería que desde una perspectiva meritocrática, evaluar cuantitativamente es más objetivo. De hecho, la mayoría de evaluaciones se están haciendo con estos criterios. Después sería definir qué criterios contamos. O introducir elementos más cualitativos también en la evaluación. Leyendo cositas me he encontrado la declaración de San Francisco de evaluación de la investigación hecha en la reunión anual de la Sociedad Americana de Biología Celular. O sea, científicos, biólogos, bastante críticos con las revistas de impacto y ellos proponían, una de las medidas que proponían, que me ha parecido sugerente, es afectos de evaluación de investigación. Son biólogos, biólogos celulares. Afectos de evaluación de investigación considere una amplia gama de medidas de impacto que incluían indicadores cualitativos del impacto de la investigación como la influencia en la política y en la práctica. Esto lo están diciendo biólogos. No se está diciendo desde el ámbito de las ciencias sociales. O sea, que hasta desde el ámbito de la biología, bueno, están relativizando y abriendo este espacio. Por lo tanto, también pensar cómo evaluamos. Después, en otro texto que me pasó Joan Subirats, sobre reflexión sobre cómo repensamos la ciencia política, él también insistía mucho en la necesidad de, en las ciencias sociales y en concreto la ciencia política, de no alejarse de lo contextual, de los elementos más contextuales. No caer en esta obsesión de universalizar todo el conocimiento, porque en ciencias sociales hay muchos elementos que tienen que ver con el contexto, con la comprensión del poder, de la comprensión de distintas cuestiones que desde la proximidad y desde lo contextual puede generarse conocimiento y, en cambio, con una obsesión solo de universalizar nos podemos perder esta parte del conocimiento. Por lo tanto, estos elementos, que bueno, que dicen, es mucho más difícil de evaluar, toda la parte más cualitativa, más de impactos, diríamos, en la vida pública, en la vida política, en la vida social, pero necesario empezar a pensar cómo también evaluar esta calidad o evaluar estos méritos. Mucho más difícil si partimos, bueno, lo que decía el Joan Subirats, si partimos de esta idea de no alejarse de lo contextual, nos va a ser más difícil, seguramente, publicar en según qué revistas, pero bueno, es un reto mantener este equilibrio, este equilibrio entre la publicación a determinadas revistas que se debe hacer y el no alejarse de estos elementos más contextuales. Yo diría, sería deseable o a mí me gustaría, una no rigidez de criterios. O sea, es interesante, necesario, publicar en revistas indexadas y en revistas indexadas de impacto. Yo creo que es fundamental, es importante y desde el ámbito académico debe fomentarse y deben tomarse medidas políticas universitarias para fomentar esto, pero no ser rígido y poder tener este abanico mucho más amplio de evaluación de otro tipo de producción de conocimiento, o sea, que sea complementario. Esta idea de la complementariedad de distintas formas de construir conocimiento. Hay revistas indexadas, pero un libro colectivo lo que puede recogerte es fruto de un debate entre una comunidad académica, el debate sobre una cuestión. Un libro colectivo es importante, es importante, cubre otro espacio de construcción del conocimiento que no lo cubre un artículo o, por ejemplo, otros tipos de publicaciones mucho más divulgativas que un investigador social, yo creo, tiene la obligación también de hacer, o sea, de trasladar, de, hasta en cierto modo, algunos autores hablan de devolver el conocimiento al objeto de estudio sobre el que hemos estado trabajando. Por lo tanto, yo diría, no rigidez en los criterios, ser un poco abierto en los criterios, esta complementariedad, un científico social, un científico tendría esta obligación, pero un científico social más, esta complementariedad de saberes y de construcción de saberes, yo creo que tendría que ir un poco por ahí. ¿Quién no debe hacer esto? Pues los investigadores jóvenes, no. Los investigadores jóvenes o hacemos lo que nos dicen o nosotros no podemos ser los supermanes que vamos a salvar el mundo. Por lo tanto, y me gustó también un artículo que encontré de Jordi Gracia, que es un catedrático, lo que decía es, la insumisión la tenemos que hacer nosotros, los catedráticos y los titulares. Tenemos que, en los comités de evaluación, selección de personal, comités de financiación de proyectos de investigación, introducir este foco más amplio que contemple una riqueza de calidad y de meritocracia académica. Él llamaba esto a la insumisión, llamaba a la insumisión, pero decía, no pueden ser los investigadores jóvenes. O sea, los investigadores jóvenes tienen que hacer lo que se les pide. La insumisión tiene que venir de los académicos senior, los académicos consolidados. Y, en este sentido, como investigadora joven que soy, la reflexión sobre la necesidad esta de publicar en revistas indexadas y publicar en revistas que estén indexadas en JCR, SOSCOPUS, etc. Yo diría, ¿qué hacer? No se publica desde la nada y, por lo tanto, es necesario crear condiciones. Yo creo que, en el caso de la Flaxo, se está trabajando en esto, crear estas condiciones para que sea posible esta publicación en revistas indexadas y revistas de impacto. Por lo tanto, es necesario crear estas condiciones. Una, es importante tejer redes, redes locales y redes internacionales. Esta construcción de redes no es gratuita y no se hace de un día para el otro. Por lo tanto, son procesos lentos y se debe invertir. O sea, se debe invertir en estos procesos lentos. O sea, es mejor que una persona no publique un artículo anual y que dedique parte de su tiempo en construir estas redes, porque va a ser mucho más productivo de que al futuro. O sea, esta productividad a corto plazo es peligrosa. O sea, se deben generar las condiciones para que la publicación futura sea publicación. O sea, haya muchas más condiciones para este tipo de publicaciones. Por lo tanto, yo diría muy importante tejer estas redes, redes locales, redes internacionales, redes de conocimiento, que no solo tengan una inmediatez instrumental, sino que generen comunidades de conocimiento. Importante generar las condiciones para consolidar grupos y proyectos de investigación, colectivos, multidisciplinares, con conocimientos que no se construyen en una persona delante de un computador en su oficina, sino que sean frutos de debate. Por lo tanto, son elementos mucho más inmateriales, elementos que no te cuentan un puntito en el currículum, porque son mucho más trabajosos, pero sin estos elementos no va a haber una producción académica potente, interesante. Por lo tanto, yo también creo que es recomendable esta relatividad, relajación y un poco, bueno, ver que hay cosas que se están haciendo que van a ser productivas en un futuro, aunque no lo sean a corto plazo. Y esto decirlo desde una investigadora precaria que ha estado dando vueltas por distintas universidades, no es muy… porque lo que te interesa es producir a corto plazo. Pero yo creo que como política universitaria tiene que ir por aquí por crear estas condiciones, estas posibilidades para hacer este salto. En el caso de Ecuador, pero en el caso de la Europa del Sur, ha sido esto, esta necesidad también de generar estas condiciones que no tenían estos países en el campo académico. Y ya, yo creo que estas eran un poco las ideas que quería compartir con ustedes. También la idea de, bueno, de buscar un punto intermedio como punto de inicio y empezar también a publicar en revistas, revistas, por ejemplo, que estén en JCRs, que estén en Scopus, pero bueno, que también pueden ser algunas revistas en lengua española, algunas revistas de medio alcance. Yo creo que es un primer paso antes de saltar, sobre todo en espacios donde no controlamos la lengua inglesa de manera absolutamente como lo es en el norte de Europa, por ejemplo, o evidentemente en Estados Unidos, pero en el norte de Europa, en países de no habla inglesa, hay un control muy grande de la habla inglesa. Por lo tanto, yo creo que buscar medidas o espacios intermedios de publicación, me había apuntado algunas de las que revistas en español, bueno, que tienen cierto reconocimiento, no sé, decía, tenía algunas del Estado español en mi campo, la revista de estudios políticos, que es la revista del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es una revista que está en JCR, la revista española de investigaciones sociológicas, que depende del Centro de Investigaciones Sociológicas, revista internacional de sociología, revista española de ciencia política, son revistas que están indexadas, son revistas JCR, las encontramos en Scopus, bueno, tienen cierto nivel, en América Latina, perfiles latinoamericanos de Flaxo México, Política y Sociedad de CIDE México, la revista de ciencia política de Chile, bueno, son espacios que yo creo que pueden servir para empezar a entrar en este campo de la publicación indexada y la publicación indexada de impacto. Por lo tanto, yo un poco las preguntas, las dudas, un poco que me había yo hecho a lo largo de esto, me he estado, bueno, cosas que sí que seguramente pues las vas pensando, pero que un poco me ha servido ir buscando articulillos, ir buscando cosas, un poco para reflexionar y compartir con ustedes estas dudas, que solo son dudas, y que bueno, que tenemos que ir, yo creo que lo importante es ir reflexionando sobre estas cuestiones. Y ya, lo dejaría aquí. Gracias. 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 Gracias.